Amigos, Drew McIntyre venció a Sheamus, ya clasificado a Clash The Castle por el título unificado de WWE, aquí en Sport te contaremos todo lo que sucedió, así que quedate hasta el final, ya antes de iniciar, gánanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE, a ver, esta lucha era netamente enfocado al ganador, iba a ser el contador número uno por el título unificado en Clash The Castle, que va a ser netamente en Europa, se enfrentaban Sheamus y Drew McIntyre, amigos conocidos, ya era obvio que tenían que sacarse algunos trapitos más, y la lucha arrancó con todo puesto que Sheamus interrumpió la entrada de Drew McIntyre, nadie tenía entendido eso, pero esta lucha valía absolutamente todo, o sea, cual no había descalificación, podría intervenir quien sea, esto fue lo que aprobó Sheamus, porque luego de que Drew McIntyre estaba dominando, apareció Rich Holland para atacarlo y para salvar por un momento el pellejo a Sheamus, Drew McIntyre un poco debilitado, pero esto no impidió de que Drew McIntyre siguiera limpiando el ring, porque le hizo un suplex a Rich Holland partiendo una mesa en dos, y obviamente pues esto ya se estaba descontrolando, Sheamus comenzó a contragolpear, y ahí sí fue que tuvo el control un poco más certero del combate, luego apareció Pooch también para poder hacer fuerza mayor, pero tampoco pudo hacer mucho, puesto que al final Drew McIntyre lo liquidó con la Claymore y lo dejó noqueado esa noche, luego Sheamus aplicó su movimiento final, y obviamente parecía que se iba a la victoria, pero no pasó nada, Drew McIntyre resucitó, y una vez más esperaba para hacer una Claymore complicada, que lo pudo hacer, para netamente ya liquidarlo y llevarse una buena victoria, gran victoria para Drew McIntyre que va a Clash the Castle, y él le enfrentará o a Roman Reigns o a Brock Lesnar, mañana recordemos de que es Summer Slam y la cosa se pone picante, luego de esa victoria apareció Teary para confrontar a Drew McIntyre, así que cualquier cosa puede pasar, hay otras opciones, o se enfrentará a Teary, o a Roman Reigns, o a Brock Lesnar en Clash the Castle, el buen Drew McIntyre, comentemos que te ha parecido esta lucha entre Sheamus y Drew McIntyre, en otros comentarios, y no olvides dejarnos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.